Tenemos una visita importante para nosotros y también para toda la comunidad que asiste a este lugar. Y bueno, también estamos haciendo algo para todos los interesados y los necesitados que quieran venir. Hemos invitado para esta oportunidad a un pastor evangelista que hace este tipo de reuniones especiales donde eleva a Dios oraciones por los enfermos, por diversas necesidades. Y bueno, hay muy buena respuesta porque realmente mucha gente se acerca y recibe paz, recibe todo lo que el mensaje de esperanza trae cuando viene una persona así. Nosotros habitualmente hacemos dos actividades de este tipo de evangelizadora durante el año. Uno la hacemos al principio, en marzo, abril y la otra en noviembre. Y en esta oportunidad tenemos al pastor evangelista Gustavo Castillo que viene de Capital Federal, pero es un hombre que ha salido fuera del país y ha recorrido el país haciendo este tipo de eventos evangelísticos. Y bueno, creemos que va a ser muy bueno porque Dios lo usa a este hombre con milagros, sanidades y bueno, un montón de situaciones que se cubren en las personas que vienen con mucha necesidad. Siempre basándonos en la fe, por supuesto. Esta es una actividad abierta a toda persona y de toda confesión religiosa, totalmente abierta a la comunidad. Esto va a ser el viernes a las 21 horas, mañana a las 21 horas, sábado a las 21 horas y el domingo a las 10, el domingo 10, perdón, a las 20 horas. Tres reuniones de fe, lo hemos titulado y bendición para todo aquel que quiera asistir. Con toda libertad. Él responde a esa necesidad marcada que hay en la sociedad, ¿no es cierto? Personas con muchas situaciones difíciles, complicadas, no solamente en lo físico, sino también en la parte familiar, emocional. Hay hoy mucha necesidad y bueno, él trabaja sobre eso y bueno, realmente siempre hay muy buena respuesta. Así que esperamos que esta vez también tengamos muy buena convocatoria de gente y que podamos ver todo lo que Dios pueda hacer a través de esta vida. Nosotros nos basamos en un texto bíblico que dice que la fe al que cree todo le es posible, ¿no? La fe ayuda mucho en todas las áreas de la vida y en los aspectos espirituales mucho más.